Nomás al pasar a uno de los prospectos más cotizados de la República Americana. Para ti, esta participación en el juego del futuro, ¿cómo la asumas? Cuando se llega a este juego del futuro, se dice que antes sale a las grandes leyes. Tú eres de los prospectos dominicanos, que en la firma de julio 2, que recibiste 5 millones, y siempre se dice, esos peloteros que reciben esa cantidad de dinero tienen que trabajar este hamburgues, en el spotlight, siempre está al frente de ellos. ¿Cómo tú asumes esa responsabilidad de tú ser uno de esos peloteros, y entonces tener que llevar tu carrera diariamente para llegar a la gran mayoría? No, tú sabes, porque... Yo puse eso ya, eso es lo que yo digo, gracias a Dios, ya es lo que se ha hecho. Así que hoy día sí voy a trabajar con la mayoría de las leyes de las puertas, para seguir madurando, porque eso no es nada, porque dice que yo no se duro ni ahí, para que se viva mejor, porque... Y nada, motel, es lo que siempre sigo trabajando duro, que la persona se ve bien, hasta que en el momento, Dios quiera que el punto de guerra, tengo bastante de poner un muerto. ¿En este momento, qué te dice la organización de los vigilantes, ¿a qué nivel te sienten ellos que tú podrías estar ya? Bueno, en el café de las grandes leyes. No, porque sabe, yo no pude decir nada, porque yo ayer empezaba a ir a trabajar, que yo también pensaba que yo he hecho la mesa, pero yo no me hablo nada de eso. Muy buen teléfono, porque él es muy buen teléfono, nunca sabe si puede llegar más tiempo, no, 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 no. Como propuesto dominicano, ¿hay algún pelotero en especial que sea mi pelotero favorito? Bueno, definitivamente, está en una gran proyección, porque comenzando con Marlon, ¿qué no hablo de fútbol? La filosofía de trabajo, Marlon, fue precisamente lo que lo convirtió, y eso es precisamente lo que tiene que hacer Noma Almasara, porque todos los niños, y si quien es el pelotero, tenemos potencial grandes ligas, uno más, en la República Dominicana. Gracias, Noma, que vamos a enseñar suerte, y que sigas trabajando, no hay debo si. Van recen los hermanos de los americanos, Noma Almasara, en el juego del futuro.